Chus, el simpático, vamos a jugar juntos. Mira, él es Chus, quiere construir un cohete, pero para construir un cohete tiene que encontrar cinco objetos. Vamos a ayudar a Chus para encontrar los cinco objetos. En primer lugar, tenemos que encontrar una mariposa. Vamos a ver una mariposa. ¡Bien! ¡Una mariposa! Ahora vamos a encontrar un pastel. ¿Dónde hay un pastel en la imagen? ¡Excelente! ¡Encontramos el pastel! También necesitamos unos prismáticos. ¿Ves prismáticos aquí? ¡Sí! ¡Prismáticos! Ahora vamos a encontrar una rueda. ¡Necesitamos una rueda! ¡Eso es! ¡Una rueda! ¡Solo una cosa más! Y Chus podrá construir un cohete. Por favor, encuentra un televisor. ¿Dónde hay un televisor? ¡Ja ja ja! ¡Bien! ¡Encontramos el televisor! ¡Hemos encontrado todos los elementos! Por lo que Chus puede comenzar a construir su cohete. ¡Mira qué cohete tan bonito construyó! Ahora, Chus quiere volar en el cohete. ¡Pero para volar en el cohete tenemos que encontrar cinco artículos! ¡Vamos a encontrar cinco artículos! En primer lugar, necesitamos un abanico. ¿Dónde hay un abanico? ¡Bien! ¡Abanico! ¿Y dónde hay un cepillo de dientes? ¡Necesitamos un cepillo de dientes! ¡Aquí está! ¡El cepillo de dientes! ¡Estupendo! También necesitamos un tambor prom-pompom. ¡Buscar un tambor! ¡Bravo! ¡Encontramos un tambor! Ahora, vamos a encontrar un paraguas. ¿Dónde está el paraguas? ¡Excelente! ¡Encontramos el paraguas! Tenemos que encontrar un helado. Y Chus podrá volar en el cohete. Por favor, encontrar un helado. ¡Bien! ¡El helado! ¡Lo encontramos! Y Chus nos dice muchas gracias. Él no podría volar en el cohete sin vuestra ayuda. ¿Y el vuelo es tan divertido? ¡Adiós, amigos!